Hay flores, flores de España, flores de vivo color En una plata de luna, en otra oro de sol, en todas con un perfume de amor Hay flores, flores de España, como su cielo y sus ojos La luna, su califania, sus rayos, el sol y Dios Hay flores, flores de España Rosas rojas como sangre de algún carmen de Granada La vellina que perfuma la maremacacalana Varita de blancos largos, de lirios y de azucena Iguales que la carita de la Virgen Macarena Hay flores, flores de España Flores de vivo color En una plata de luna, en otra oro de sol, en todas con un perfume de amor Hay flores, flores de España, como su cielo y sus ojos La luna, su califania, su rayo, el sol y Dios Hay flores, flores de España Hay flores de mi España Hay flores, flores de España Hay flores, flores de España Salta y demás